Canadá detalla qué mexicanos necesitarán visa para ingresar al país. Yo soy Gabe y aquí te damos todos los detalles. Pero antes, si necesitas asesoría profesional en la aplicación de tu permiso de trabajo de estudios, residencia permanente o ya cuentas con una oferta de trabajo de tu empleador en Canadá, consulta a Camacho Immigration, experiencia, compromiso y transparencia en tu proceso migratorio. Haz tu cita con nosotros y da ese gran paso para cumplir tus sueños de venir, trabajar, estudiar o permanecer en Canadá. Canadá pedirá visa a turistas mexicanos a partir de este jueves 29 de febrero, pero hay quien deberá tramitarla y a quien solo con una nueva autorización electrónica de viaje o ETA podrá entrar al país. Pero vamos por pasos, ¿quién deberá tramitarla? Los mexicanos que no tengan una visa de Estados Unidos o que en los últimos 10 años no hayan tenido una visa de visitante canadiense. Además, los que entren al país por tierra o mar. Si tienes alguno de esos documentos, solo deberás tramitar una nueva autorización de viaje electrónica, mejor conocida como ETA. Es importante que sepas que Canadá está cancelando todas las ETAs para mexicanos, tramitadas antes de las 11.30 de la noche del 29 de febrero, excepto si tienes un permiso de trabajo o de estudios. Por lo tanto, si no tienes este tipo de permiso, deberás volver a tramitar la ETA. Canadá subraya que estos cambios se aplican incluso si ya reservaste tu viaje. Dice que tener planes de viaje reservados previamente o una ETA previamente válida, no garantiza que se te apruebe una nueva ETA o visa. Serán los mexicanos que estén en Canadá y no tengan permiso de trabajo o estudio válido, podrán quedarse por el tiempo autorizado, pero se les cancelará su ETA. Si salen de Canadá y desean regresar, necesitarán visa o una nueva ETA si reúnen los requisitos. Cabe mencionar que Canadá decidió imponer de nuevo la visa por el incremento de solicitudes de refugio por parte de mexicanos y por los mexicanos que vinieron a Canadá para cruzar hacia Estados Unidos.